A los más de 400 tramos del mercado municipal Alfredo Lazo, el personal del Ministerio de Salud les aplicó Viorad. Para eliminar lo que es ratas y ratones, este producto no es tóxico para animales, solamente para las ratas y ratones, lo mismo para los humanos, no le afecta. Doña Ligia Bermúdez destacó estas acciones de prevención. Desde hace años vende en este centro de compras. Complementa esta jornada con la limpieza en su establecimiento. Se matan bastante estos animales y están los productos higiénicos y los favorece a uno porque uno tiene limpios los productos. Que uno limpia, se viene de otro tramo, pero el deber de uno es manejar limpio. La campaña se realizará del 22 al 28 de julio. El día de hoy estamos realizando lo que es la segunda campaña de ratización del 2024. Nosotros realizamos estas campañas en puntos clave del municipio con esta lluvia, está propenso a lo que son las plagas de ratas y ratones. Entonces este producto, que es un biológico natural, viene a tratar de frenar o eliminar lo que son las plagas de ratones. A nivel nacional se aplicarán más de 20.000 kilos de biorrat en 133.333 viviendas. En Esteli el lanzamiento se realizó en este centro de compras. Sí, este es bueno para esos animales porque de los otros lados se pasan y es cochinado y más. Sí. Y ayuda tanto al negocio interno como a los que vienen de fuera a compra y venta. Es importante mencionar que los trabajadores del MinSA también realizarán la aplicación en centros turísticos, algunas viviendas del área rural y rastros municipales. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.